Los aposentos de los corazones unidos. ¿Qué son los aposentos del Sagrado Corazón de Jesús? Son el camino que lleva a la salvación, a la santidad, la perfección, la santificación y la inmersión en la divina voluntad. Cada alma fue creada para ser atraída a la unión con la voluntad de mi Padre. Hasta hoy, el camino para esta unión permanecía oscuro. Pero ahora, los aposentos de mi Sacrantísimo Corazón han sido revelados a toda la humanidad. La dirección es segura y directa. En el momento en que el alma escucha el llamado a la conversión de corazón, se encuentra el umbral del primer aposento, el corazón de mi Madre, el amor santo. Este mensaje se dio el 4 de septiembre del 2000 por nuestro Señor Jesús. Mis hermanos y hermanas, la revelación de nuestros corazones unidos es una con los aposentos de mi corazón. Es una joya preciosa que se les ha dado no para guardarse, sino para compartirse con los que se encuentren. Pásenla como pasarían algún tesoro, no pensando en ustedes mismos, sino pensando en quienes se beneficiarán con ello. Mensaje del 22 de julio del 2001.